...como tu cerveza presidente. Línea fuerte de hit para el Jardín Izquierdo y va a ser nuestra base. Allá cortó Juno Legge, está en segunda de Iron Blanco con su cuarto hit del juego. Es un hit by reservas, el banco oficial de Lidón y las estrellas se van arriba dos por una. Qué clase de partido de este cubano, Honrón y doble. Honrón con el que abre el juego, doble con este ya en la parte bien adelantada tardía del partido remolcando esta carrera que se produce con la regla del Corredor Fantasma y que le da ventaja a las estrellas orientales. Cuatro imparables. Y han sido tres galletas quedado este uno. Viene Vidal Bruján al bate.